Me llamo Isabelín Chaupe y hace 22 años que trabajo en esta institución como docente y desde el primero de marzo a esta parte me tocó el desafío de estar a cargo de la institución como directora. Como la palabra lo indica es como en un hogar, uno a veces habla con los chicos como habla con sus hijos en la casa porque se comparte el desayuno, se comparte el almuerzo, se comparten los problemas, las angustias porque todo lo que les pasa a los chicos nos pasa a nosotros también. Entonces la manera de sobrellevarlo es compartiéndolo e ir apoyándose y ayudándose de alguna manera. Y bueno, y con los chicos, los chicos internos que están toda la semana en la escuela nos ven, no sé si nos ven como los maestros, sino como parte de su familia también. Ellos llegan y te saludan y te abrazan y te cuentan lo que hicieron el día anterior. Y bueno, siempre digo esto yo, que en la escuela hogar pueden faltar muchas cosas pero en esta escuela hogar sobran los abrazos. Vamos de la mano al niño a abrazar nuestro destino De números y palabras también se hacen los caminos Bueno, esta obra de remodelación y ampliación se viene solicitando desde el año 2007 porque bueno, ya estaba muy deteriorada la parte de los baños, de los albergues y se hizo realidad a partir del año pasado, terminaron hace un mes aproximadamente estamos comodísimos porque tenemos otros espacios tenemos partes nuevas y la verdad que estamos muy contentos tanto los adultos como los chicos también Vamos niños a la escuela que ya empieza un nuevo día Tienes el derecho de aprender y de estudiar Vamos niños adelante, caminando hacia la vida Tienes el derecho de aprender y de soñar Uno siempre sueña y a veces por soñar las cosas se hacen realidad como por ejemplo esto de la ampliación de la escuela para que todos estemos más cómodos y siempre pensando en los chicos que vienen a la escuela en la escuela de Sara y en Sara nosotros decimos que es la escuela más hermosa de La Pampa y lo sentimos así y bueno, yo tenía un director, el señor Carlos Rodrigo que fue el director de esta escuela que decía que la escuela 77 de Sara era la niña bonita de las escuelas de La Pampa porque era una escuela bien ubicada sobre una ruta nacional entonces bueno, que siga creciendo como tal Vamos niños a la escuela que ya empieza un nuevo día Tienes el derecho de crecer y...